¡Aplausos! Iván Ramírez, ¿está listo? ¡Felicidades! ¡Atención! ¡Vamos a la última final! ¡Grupo 4! ¡Super final! ¡Los más rápidos de la prueba! ¡Están en este grupo! ¡Todo es trabajo a 45 segundos! ¡Aplausos! ¡Línea 1! Jorge Eduardo Cabrera, Carolina ¡Línea 2! Ricardo Román, Carolina ¡Línea 3! Vigalpán García, Querétaro ¡Línea 4! Oscar Carrero, Carolina ¡Línea 5! Guillermo Rubén Cruz, Estado de México ¡Línea 6! ¡Hobus Luceno, Guadalete! ¡Línea 7! El Medellín, Ciudad de México ¡Línea 8! Marco Arredondo, Estado de México ¡Línea 9! El Caleciras, Tupuaba ¡Línea 10! Ricardo Santamaro, Querétaro ¡Biliy! ;; ¡Now que están más sal Nicodas! ¡Bilei Vives! ¡Bilei Vives! Bueno, vamos a pasar el año ¡Bilei Vives! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Up! ¡Up! ¡Viva! ¡Up! 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 ¡Up!